¿Cómo la estás pasando? ¿Qué está bueno? Vamos a pasar a la venta ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo la estás pasando? Poderme, poderme, ya nunca voy a ser igual No hice ninguna vez, acabarte mi alma hasta una vez Te acabo de estar, poderme, poderme, ya nunca voy a ser igual Te acabo de estar, poderme, ya nunca voy a ser igual Son monedas con las que voy a pagar, voy a pagar La insensatez de haberte mirado más de una vez De haberte dejado morderme, morderme, ya nunca voy a ser igual La insensatez de haberte mirado más de una vez De haberte dejado morderme, morderme, ya nunca voy a ser igual Como voy a ser igual